Muy buenas noches. Las diferentes investigaciones apuntan a la pérdida de olfato como un síntoma previo a enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y otros de carácter neurodegenerativo. Por eso el trabajo realizado por investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos creando un olfatómetro es muy importante. Se trata de un sistema que puede sincronizar con una máquina de resonancia magnética. A través de sus resultados se puede contribuir a la detección precoz de enfermedades como decimos neurodegenerativas y su tratamiento también en los primeros estadios. Todo es fruto del trabajo de un grupo de investigadores del Departamento de Tecnología Electrónica de la Universidad Rey Juan Carlos en colaboración con el Centro de Investigaciones Neurológicas y la Fundación Hospital de Alcorcón. El nombre es curioso, nos ha llamado la atención olfatómetro, pero la verdad es que es un proyecto, es una investigación que va a tener aplicaciones muy interesantes para mejorar la salud de las personas. O eso es lo que se pretende. Queremos conocerlo más en profundidad, el proyecto, la iniciativa, cómo surge. Todos estos datos nos los va a dar una de las investigadoras, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro, como decimos, del grupo de investigación. Ella es Susana Borromeo, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Bueno, lo primero es que nos cuente exactamente qué es y cómo funciona el olfatómetro. Bueno, el olfatómetro es un dispositivo para dispensar aromas y que sea compatible con la máquina de resonancia magnética. Yo creo que la mayoría de nosotros nos han hecho o sabemos que es una resonancia en una rodilla, en la espalda. Entonces la resonancia magnética funcional es la misma técnica, pero aplicada al cerebro. Lo que se hace es una foto, por decirlo de una manera sencilla, una foto del cerebro. Al paciente se le estimula y se hace una foto del cerebro justo en el momento y en la zona donde se supone que hay una activación. Entonces, para hacer cualquier dispositivo compatible con esa máquina de resonancia, tiene que estar fuera de la sala de auscultación, no puede haber nada electrónico dentro. Y además es muy importante que la foto se tome justo en el momento en el que le llega el estímulo. Bueno, pues, porque claro, si no se toma en ese momento, la diagnosis no es correcta. Entonces lo que hemos hecho es intentar diseñar un dispositivo que es relativamente sencillo para que pueda ser compatible con esa máquina de resonancia y que esté sincronizado para que la foto se haga en el momento adecuado. ¿Y cómo es ese dispositivo? Nos dice que no puede estar en la misma sala. ¿Tiene alguna mascarilla para la persona que está en la prueba? Sí, claro. Lo que se hace, o sea, los estímulos son estímulos olfativos. Nosotros lo que pretendemos es determinar de una manera objetiva la capacidad olfativa del paciente o del sujeto. Entonces lo que se hace es, fuera está todo nuestro olfatómetro que está compuesto por electroválvulas, unos recipientes donde están los aromas y de ahí sale un tubito en el que llega a la mascarilla del paciente. Entonces, en función del experimento que se vaya a realizar, del paradigma que se llama, entonces automáticamente se abren o se cierran las electroválvulas y por el tubito le llega a la mascarilla el olor al paciente. Bueno, interesantísimo. La verdad es que el nombre nos ha llamado la atención. Bueno, pues parece que el olfatómetro te sonríes un poco por el nombre, pero por lo que nos está contando es algo realmente útil, porque antes, ¿cómo se hacían estas pruebas? Sí, bueno, antes y ahora. Bueno, y ahora todavía, sí, todavía. Ahora la evaluación del olfato es una cosa muy subjetiva. Tú vas al otorrino, si tienes un problema de olfato, vas al otorrino y lo que él te hace es que pone unos botecitos con distintas esencias, pero es muy curioso. Por ejemplo, el chocolate es con squee, con distintas esencias, y entonces él te lo acerca a la nariz, tú hueles y luego te hacen un test. O sea, te hacen un test que es completamente subjetivo. Si has olido, no has olido, te ponen distintas concentraciones, distintos aromas y tú eres el que tienes que contestar al test. Entonces lo que se pretende es que sea con este proyecto, utilizando tanto el olfatómetro como la resonancia magnética funcional, que sea una evaluación objetiva del olfato. Sí, además creo que el sistema está controlado, como nos decía, por un ordenador, para que haya una perfecta sincronización. Es muy importante lo que nos decía antes. Sí, realmente al sistema le llega la máquina de resonancia, cuando hace la adquisición, manda una señal de disparo. Entonces nosotros recogemos esa señal de disparo que actúa como el interruptor, como el ON de nuestro sistema, por explicarlo de una manera sencilla. Lo explica muy bien, porque es una forma muy gráfica, como nos está contando nuestra invitada, yo creo que todos nos hacemos una idea. Sí, a veces los investigadores pecamos de utilizar nuestros cismos y luego no se entiende nada. No, no, en este caso yo creo que sí. Y además, bueno, la verdad es que la idea, pues nos lo cuentan y decimos, oye, pues qué buena idea, pero ¿cómo surge el hacer una investigación de este tipo? Bueno, como has explicado al principio de la presentación, es un proyecto muy multidisciplinar. Está por un lado la Universidad Rey Juan Carlos, con el Departamento de Tecnología Electrónica y el Laboratorio de Imagen Médica de la Comunidad de Madrid, del que nosotros somos responsables. Por otro lado está la Fundación 100, que es del Centro de Investigaciones de Enfermedades Neurológicas, de la Fundación Reina Sofía. Y por otro lado está el Hospital de Alcorcón. Nosotros colaboramos con la Fundación 100 en distintas investigaciones y con varios neurólogos, como el doctor Linera. Y luego también colaboramos en una red de expertos de la Comunidad de Madrid, que se llama Olfatosense. Entonces, a raíz de ese conjunto de investigadores profesionales, surge la idea de decir, bueno, ¿cómo realmente podemos conseguir una evaluación objetiva? Luego hay otra, además de esta aplicación que es muy vistosa, muy gratificante para los investigadores, existe otra aplicación un poquito más comercial. Los seguros médicos también están muy interesados, bueno, los seguros no seguros médicos, sino los seguros, están también muy interesados en conocer esa evaluación objetiva del olfato, porque ahora mismo tú tienes un accidente, un traumatismo, que es una de las causas, o un accidente laboral de las causas de pérdida del olfato, y no tienen ninguna herramienta objetiva para que el paciente evalúe realmente cuál es tu daño. Y eso repercute en lo que te tienen que pagar, por la baja. Sabes si realmente, hasta qué punto, los datos que tú les das son fiables o no. Es decir, bien, bueno, bien, poco, mucho, me he equivocado. Efectivamente. Entonces surge de ese tormenta de ideas, como se suele decir, ese conjunto de investigadores, y de ahí surge. Luego, la implementación. Bueno, pues eso, ¿cómo podemos...? Porque normalmente lo que se quiere hacer, existen unos test de olfato estandarizados, que hay hasta ocho aromas. Al paciente se le suministra hasta ocho aromas. Pues de ahí surgen los requisitos para hacer nuestro diseño. Claro, porque ustedes empezaron las primeras pruebas con el aroma del café y del chocolate. Sí, bueno, ellos dos están en el test, no, porque están en el test, porque están en el test, y porque era la manera más sencilla de poner los aromas. De hecho, el café, lo que pusimos es, hay unos dispensadores y pusimos café, un café solo. Y entonces, lo que hace el olfatómetro es con una bomba de aire, tú suministras aire y a través de, en suspensión, salen las partículas del olor y te llega a la mascarilla. Entonces el café, nosotros empezamos con el café y el chocolate por la accesibilidad y porque también forman parte del test estandarizado. Un test, por cierto, test del olfato que está desarrollando, supongo que está en una nueva versión, el doctor Adolfo Tolerano de la Fundación Hospital Corcón. Sí, 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 él es el que lo está desarrollando y, hombre, la ventaja de este proyecto es que no solo estamos los ingenieros de teleco, industriales, informáticos, que es un grupo muy disciplinar, no solo están los del laboratorio médico que analizan las imágenes, sino que tenemos el apoyo de un otorrino, que es el doctor Adolfo Tolerano, de neurólogos de la Fundación Cien y de radiólogos como los de la Fundación. Sin ellos es imposible abordar este proyecto. Claro, porque es un proyecto interdisciplinar, ¿no? Efectivamente. Que indica varias áreas distintas. Sí, porque, por ejemplo, nosotros podemos diseñar el equipo, toda la electrónica, todo el control, pero necesitamos el feedback de los médicos y de los neurólogos porque ahora mismo en la fase que estamos, que es una fase muy preliminar, es una fase en la que estamos evaluando, bueno, hemos visto la viabilidad de poder utilizar este sistema y ahora lo que estamos viendo es el análisis de las imágenes del cerebro, de las fotos que se hacen del cerebro, establecer los umbrales, establecer los... hay que meter pacientes sanos y pacientes con algún problema y entonces tenemos que hacer todo un protocolo, ¿vale? Que eso, sin la ayuda de los neurólogos, es imposible. Sí, imposible. O sin el doctor Adolfo Tolerano. Estamos diciendo que perdida de olfato, decía yo al principio, puede ser uno de los indicios de que puede haber un problema, una enfermedad neurodegenerativa, que nadie se nos asuste, que porque se pierda de olfato no siempre quiere decir esto, vamos, lo primero es... Sí, porque una pérdida de olfato se debe... Puede producir por mucha edad, claro, se puede producir por muchas cosas, eso le iba a decir, porque hay gente que a lo mejor ya tiene unos años, no digo que sean muy mayores, pero ya a una mediana edad, por ejemplo, y ya no, ya mi olfato no es como antes, y eso entra dentro de la normalidad. Sí, sí, entra dentro de la normalidad, pero es como todo, no es lo mismo cuando teníamos 16 años nuestra capacidad para correr, o que ahora, que cuando tienes treinta y tantos, o treinta y muchos, no es lo mismo. Entonces, no, no todo el mundo que pierde el olfato tiene una enfermedad neurodegenerativa, pero sí que se ha visto que la pérdida de olfato puede ser un indicador de las enfermedades. Estamos hablando de pérdida de olfato en este sentido, muy evidente, como de casi no percibo nada, o algo muy leve. ¿Esta máquina detecta todo eso? Es lo que estamos intentando hacer, o sea, por eso es una cuestión objetiva, porque nosotros vamos a ver cuánto y qué zona se activa del cerebro. Ahí no le podemos engañar. Evidentemente, a lo mejor no todo el mundo tiene la misma capacidad. Entonces, estamos en esta fase preliminar de la viabilidad, podemos seguir por aquí, pero tenemos todavía mucho que andar, muchísimo que andar. Hay mucho porque eso, además, sobre todo cuando trabajas con médicos, o en aplicaciones médicas, una vez que tú tienes tu dispositivo, tu idea, la has materializado, luego todos los protocolos. No es lo mismo hacer un dispositivo para una aplicación doméstica, para nuestro teléfono móvil, que para algo que tiene que ver con la medicina. O sea, que estamos hablando de un inicio, unos primeros pasos de un proyecto muy prometedor, como ven ustedes, además, con una utilidad muy grande, pero que todavía queda tiempo para que se convierta en un sistema de valoración clínica. Por supuesto. De hecho, en septiembre empezaremos el doctor Toledano con la Fundación 100 y nosotros vamos a empezar con los primeros 10 sujetos. O sea, vamos a empezar a hacer experimentos porque luego hay que utilizar la máquina de resonancia. O sea, y eso no es tan fácil. Nosotros tenemos la suerte de contar con la máquina de resonancia de la Fundación 100, que está para investigación, pero no es un instrumental que esté al alcance de la mano y que es muy caro de utilizar. Entonces, bueno, vamos poquito a poco. Poco a poco, así es la ciencia. Paso a paso se empieza descubriendo algo, se sigue por ahí el hilo y al final se consiguen todos los avances que conocemos y más como este olfatómetro que, decimos, está en sus inicios, pero promete y en ello están trabajando todos los profesionales que nos han mencionado antes. Muchísimas gracias, Susana Borromeo, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos y del Departamento de Tecnología Electrónica de esta universidad. Suerte para que siga todo bien. Bueno, es beneficio para todos. Desde luego. Y eso es muy gratificante para los investigadores. Desde luego que sí. Muchas gracias. A ti. Vamos a cerrar aquí ya nuestra entrevista. Ya saben que volveremos mañana con más invitados y más actualidad. Un saludo. Buenas noches. Gracias.